Uno de los grandes cambios que tendremos con el sistema de semaforización inteligente es el cambio de los viejos bombillos halógenos por módulos LED. Los módulos LED son más eficientes energéticamente, consumen sólo el 25% de lo que consume un bombillo halógeno y tienen una vida útil de 7 años. Mientras que un bombillo halógeno lo estamos cambiando cada 11 meses, un módulo LED lo podríamos estar cambiando cada 7 años. Es así que tendríamos menor costo por el mantenimiento de estos módulos. Los módulos LED son más eficientes energéticamente, son más brillantes, nítidos y visibles en la lluvia.